Buongiorno cari amigos de Pablo, el giorno de hoy, un nuevo entrenamiento, fianco de oro. El giorno de hoy, hoy invitata una hóspede, mi alieva, Rafaela, Rafaela, ¿dónde es? Hola Pablo. Ciao Rafaela, ¿cómo estás? ¿Bien? En forma. En forma, brava, brava. Hoy es un entrenamiento para ti, si te gusta entrenar un poco de fianco y ahora estar siempre en forma, ¿qué mejor que hacer este entrenamiento? Aprovechando esta bella jornada, ¿no? Bellísima. A noviembre, a noviembre. Jornada de sol, calda. Calda, ok, perfecto. Vamos a iniciar con un poco de activación, de movimientos articulares. Circulo, circulo. Siempre con la stessa piedra. Al su, en su. Cambia. Cambio de gamba. Pianchi, 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 pianchi. Te piacciono, ¿no? Pianchi de oro. De oro, de oro. Esta dona. Te gusta, te gusta. Te gusta, te gusta. Ah, te piacciono hablar español, ¿no? Eh, sí. Cambia. El próximo entrenamiento lo voy a hacer solo en español. Lo guarderá, lo seguirá, pero yo lo sigo a todos ya. Sí, ah, me piacciono, me piacciono. Cosí. Ok, cambio. Flexiono un poco el ginocho. Pesto, peto de caballo romano. Giro. Cambio. Ok, siempre flexiono. De lado. Cambio. Con la braccia. Vamos a cambiar un poco la espalda. Avante. Prende un poco de área. Inhalo. Exhalo, de nuevo. Inhalo. Exhalo. Vamos a hacer un escaldamento de 2-3 minutos. Un poco de corsa, 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 corsa. Corsa, de corsa. Corsa. En punta de pie. ¿De piache corre, perdón? Eh, de piache. Me piache, de piache. En cambio, me piache. Me piache, me piache. De tenerse en forma. En forma, muy bien. Molto bene. Oiga, yo faccio una mezcla en español e italiano, no se capisce niente, pero excusa. Lo importante del ejercicio. El ejercicio no tiene lenguaje. Claro. Un buen skipping, un buen skipping. Ginocho en su. Adesso. Talones, 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 vale. Talones. Talones. O l'attivazione, patate, pa', fare il fianco de oro. Perfetto, perfetto, guarda. Bo'. Corsa, testa, testa, ta, testa. Ta, ta, ta. Vamos a fare 20. Uno. Due. Tre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazo en su, 1, 2, brazo en su, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, corsa, 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 corsa. Vamos a fare 30 metros, 50 metros. Va bene? Iniziamo. 10, 20, 30, 40, e 50. Si, 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 veloce, veloce, veloce. Perfetto. Bene, molto bene. Vamos a iniziare. He portato 5 esercizi per lavorare il fianco. Voy a repetirlo 2 voltas. La persona que ha las bolias, la motivación, el tempo, lo puede realizar 3 voltas. Un allenamento para personas intermedias, allenata. Vamos a lavorare. 50 segundos, un ejercicio con 15 segundos de recupero. Vamos a iniciar. Voy a meter nuestro timer. Vamos a andar, Rafaela. Despiego tú. Me seguo. Me seguo. 4, 3, 2. El primo ejercicio, guarda. Plan, plan, laterale, guarda, plan. Plan, en questa posizione. Extiendo bien el pie debajo. Uno, en due, lentamente. Lento. Brava. Puro fianco. Contrae el abdomen. Si sente, no? Si sente, si sente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 50 segundos. Va mal, pero va bien. Va bien. Justo, justo así. Quien quiere que le coste algo? Forza, forza. Ostiene. Uno, en due. Ok. Perfetto. Vamos a cambiarle. Cambiamos de lado. Cambiamos de lado. 15 segundos de recupero. Que bella giornata, no? Ah, bellissima. Sembra primavera. Primavera, ok. Perfetto. Cambio de lado. Lentamente comprime el abdomen. Manica la respiración. Lento, lento, lento. Si sente spesso, no? Si sente. Brucia, brucia. Si, brucia, brucia. Si, brucia, brucia. Si, brucia, brucia. Si, si va. Si, si va. Sembra facile. Sembra facile. Buena. Buena. Buena, corta. Ok. Pausa, pausa. Oiga, fue la alarma. No se detiene. Cuando se inició el orillo? Due de vuelta, lo repito. Due de vuelta. Nuestro próximo hechizo. Squat. Squat. Squat o sin salilla. Cuatro. Mándalo acá. B parties. Tienes. Esc reports. Tienes. Hanýb 나는. Abro. ulating. Abro. Ecstatic. Abro. вик potato. Puedes colocar la mano en la cintura o en la vitra o avante, como tú riesca. Vamos a Rafaela. Rafaela la aleno tres veces por semana. Estoy diventando fuerte. Piano, 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 piano te porto al trasguardo. Importante, la motivación. Ah, esa es muy pequeña. Ok. Pausa, pausa. De nuevo el tercer plan con flexiones de gamba. Este es un poco duro. Guardalo. Posiciones iguales. Estienden. Va. Uno en lluvia. Uno en lluvia. Bien dentro, dentro. Va. Llano. Contrae el abdomen. Sí. Siente el ejercicio. Todo se trabaja aquí. Abdomen. Pianchi. El brazo. Va. Lento, lento, lento. Ritmo. Intermedio. Vamos. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a hacer esto. Uno. Ta. 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 Tocca. Ok. Cambio. 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 Paolo siempre hace modificaciones. 10 segundos. 15 segundos del recupero. 19 segundos del recupero. Ok. Posiciones. Posiciones. Ahora, si va, avante, de diecia, avante, de diecia. Adesso toca 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2. Brava, Rafaela, brava, brava. Está libre, está libre, me piache, me piache, me concentra. Vamos, sub, 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 sub. Nuestro próximo ejercicio, jumping jack como me piache, el salto del payaso. Y parte, guarda. Está en punta de pierna, lentamente. Amortigua el peso, en punta. Guarda cuando se abre con el fianco, guarda. Me piache Rafaela, guarda. Le mette l'empeño, la voglia, la dedicación. Reciunge los objetivos. Todo lo que ha hecho hoy, mañana se verá. Esperamos. Testa, 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 cuore. Ok. Estamos finalizando nuestro primo round. Nuestro primo. ¿Está igual continuo? Primero. Afondi laterale. Afondi laterale, guarda. Sí. Abro, cae el ginocchio, sub, la punta del pie. Cambio. Toco, pa. Toco, eso, bravo. Ta. Ta. Viente. ¿Está bien tú? Un poco de cuá. Uno. Mando contraria, toca pie contrario. Guarda. Abro. 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 Toco. Toco. Sí. Toco. Vamos. Prendo el euro, el euro, el euro, no. Niente euro. 80 euros prendo yo. Sí, no eché niente. Si no eché niente, no es uno, solo mío. Sí. Toco. 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 Ok, es lím. Plán, plán laterale. Váj, plán laterale. Si va. Si va. Uno. Ta. Ta. Lentamente. Contrae l'addome. Sembra facile, sembra facile, però non è così. Quina, guarda tutto il corpo. Anche glutei. Vero? Es decir, la gamba, la coscia, el gluteo, la braccia, el abdomen, lento, forza, forza, resiste. Ay ay ay, se brucia, brucia. Vamos a cambiare, cambia. Cambia, per riposo. Ok, perfetto. Cambio di lado. Lentamente comprime l'addome, manda la respirazione. Lento, lento, lento. Si sente il pezzo, no? Si sente, brucia, brucia. Si, brucia, brucia. Si, se va. Buona. Sembra facile. Sembra facile. Va, corta, ok, cocibe, cocibe el viaje, brava, brava, margona, se siente, no, su, 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 su Yo para los ejercicios de donas soy un poco lento, solo 50 secondes que sembran infinitas. Así es, lentamente, centre, ahí, 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 centre, plano, de lado. Cuatro, continuo. Plank, con presión, va bien, va bien, va bien. Si va, si va. Uno, indietro, due, tre, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nove, dieci, due, tre, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nove, en diez y cambio. Ta, 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 ta. Toca, toca. Se siente, ¿no? Esto no es fácil. Esto se ve fácil con la TV, pero no es así. Consiglio para este ejercicio, al máximo tres veces si matas. Cambio de lata. Cambio de lata. Via. Uno. Due. Tres. Cuatro. Cinco. Se siente. Ocno. Número. Dieci. Uno. Due. Tres. Cuatro. Cinco. Se siente. Ocno. Número. Dúmero. Cada. 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 ¡Gracias! ¡Ahhh, eh, Rafaela! ¡Gracias vigilado! Si va, si va, punta, sube. Y punta de piedi. Mi allieva. Dedicaciones, empeño, volia. Bravo. Ci siamo. Bravo. Bravo allieva, brava. Bravo, Rafaela. Affondi. Prendo il aero. Ah, io esperavo che si finisse. Ultimo, ultimo. Ah, al máximo, al máximo. Abro grande, brava. Rompiamos la brava. Va, uno. Toco. Ta, mano contraria, brava. Toco. Toco. Toco punta. Toco el scarpe. Si. Grande. 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 Si. Ah. Mano contraria. Toca pie contraria. Si. Sei forte. Si. Esta lieva. Me motiva. Anche tu. Me motiva. Prende el euro. Vedo che non stas prendendo el euro. Prende allora 500. Prende allora 500. Si. Con 100 si lo prende, no? Lo prendo. Si. Anche 200. Va. Forza. Ultima. Dame tu forza, Pegaso. Va. Grazie, Rafaela. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Prende. Seguitemi. Escríbete a mi cuenta. En YouTube como Fisima. Le ricordo. Topo de cueste. Allenamento. No dimenticate Farestretch in la casa. Grazie, grazie, decore. Comparte cuesta lesione. Grazie, Rafaela. Grazie, Pablo. Te aspetto para un nuevo ocultamento Piohan. ¿Y en qué? Pape. Su sol. Y por, pape.